Una gasolinera ubicada en la entrada del municipio de Villanueva fue el escenario de un robo. Los malhechores se tomaron el tiempo para cometer el hurto. Vea usted estas imágenes. Esta gasolinera se encuentra en remodelación. No tiene combustible ni productos a la venta. Sin embargo, la herramienta que sirve para los trabajos de construcción fue llamativa para un grupo de malhechores que ingresaron a las instalaciones a robar. El inmueble se encontraba resguardado por un guardia de seguridad privada. Esta persona no pudo evitar el robo. También fue víctima de los delincuentes. Un agente de la Policía Municipal de Tránsito lo encontró atado de pies y manos frente a la puerta de la gasolinera. Al momento de él percatarse y de ingresar, pues observa a una persona uniformada de una empresa de seguridad privada amarrado de pies y manos. Estaba con crisis nerviosa, según lo que manifiesta la gente de la PMT de Villanueva y coordina Policía Nacional Civil. Se coordinan bomberos al lugar y se sabe que lamentablemente este policía fue objeto de violencia física en su momento y que la gasolinera en remodelación fue objeto de robo. Esta gasolinera está ubicada en la 4ª calle, 4ª avenida de la zona 6 de Villanueva. El arma del agente de seguridad privada fue robada. Los afectados interpusieron una denuncia ante las autoridades competentes para que se inicien las respectivas averiguaciones. Aunque esa gasolinera no estaba habilitada, se conoció que los delincuentes que ingresaron al lugar a robar se llevaron alrededor de 30.000 quetzales en herramienta. En Cámara, Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza.